Si me ibas a alegrar, ¿por qué esperaste tanto tiempo? A ti te quiero más que a mi vida, ahora no puedo vivir sin ti ¿Qué es la pena de mí? Estraño tus besos y tus carillas A ti te quiero más que a mi vida, ahora no puedo olvidarte jamás No puedo olvidarte jamás A ti te quiero más que a mi vida, ahora no puedo olvidarte jamás A ti te quiero más que a mi vida, ahora no puedo olvidarte jamás A ti te quiero más que a mi vida, ahora no puedo olvidarte jamás A ti te quiero más que a mi vida, ahora no puedo olvidarte jamás